Y el presidente Iván Duque anunció en Arauca que arreciará presión a la guerrilla del ELN para lograr desmovilizaciones individuales en Arauca. También dio a conocer la captura de dos cabecillas del ELN en Chocó y Nariño. En un consejo de seguridad realizado en Arauca por el presidente de la República, Iván Duque, confirmó la captura de tres integrantes de la guerrilla del ELN en los departamentos de Chocó y Nariño. Hemos concluido el consejo de seguridad, donde ha participado la cúpula del señor ministro, nos ha acompañado el señor gobernador, nos ha acompañado el alcalde de la ciudad capital. Y quiero empezar por contar lo siguiente. En la mañana de hoy se adelantaron dos operaciones muy importantes contra el grupo armado organizado terrorista ELN. Uno en el departamento del Chocó y otro en el departamento de Nariño. En el departamento del Chocó, una operación impecable de la Policía Nacional con la decimoquinta brigada, llevó a la captura de dos miembros del Frente Cacique Calarcada del ELN. ¿Quiénes son? Alias Marino y alias El Nene. Dos hombres que estaban tratando de fraguar ataques y estaban participando en las redes criminales de extorsión fueron capturados y serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que reciban las sanciones ejemplarizantes que se merecen. Otra de las operaciones que se realizó fue en el departamento de Nariño, donde fue capturado alias Sabulón de la red de apoyo de las guerrillas del ELN y a quien se le incautó cordón detonante. También quiero destacar que fue capturado en la mañana de hoy en Nariño alias Sabulón de las redes de apoyo terrorista del ELN y le fueron incautados 150 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad, 20 detonadores no eléctricos, 60 kilos de nitrato de amonio. Otro terrorista del ELN que cae el día de hoy. El primer mandatario de los colombianos aseguró que su gobierno acabará con todas esas redes criminales. Aquí estamos con toda la determinación para desarticular esas redes criminales, la de este grupo armado organizado y la de todos los grupos armados organizados en el país, que además son causantes, perpetradores de ataques, de amenazas y de asesinatos de líderes sociales, de secuestros y extorsión. Nosotros estamos comprometidos, como lo hicimos desde el primer día de nuestro gobierno, con enfrentar estas estructuras. En el Consejo de Seguridad de Arauca dio algunas directrices a todos los altos mandos de la Fuerza Pública. Hoy he impartido instrucciones a todo el alto mando de la Fuerza Pública para que fortalezcamos las redes de recompensas, la red de participación cívica, que podamos arreciar de manera positiva lo que sería la desmovilización individual de muchos de los miembros del ELN, para que dejen ese camino de la violencia. Y vamos a seguir persiguiendo a los cabecillas de esa organización. Debo decir también que hemos fortalecido las capacidades para enfrentar a los grupos armados residuales que quieren entrar al departamento a hacer daño y que están haciendo presencia en algunos municipios. Hoy hemos tomado decisiones de coordinación. También anunció que en el mes de febrero se realizará el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Me parece importante también decirle al departamento de Arauca, apreciado gobernador, que aquí estaré en febrero, realizando un taller Construyendo País, que lo vamos a hacer en Saravena. Allá vamos a estar con toda la capacidad del Estado, mostrando que la seguridad viene de la mano con la inversión social. Que queremos mejorar la conectividad del departamento, que queremos mejorar la cobertura de los servicios de energía, que queremos mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios, que queremos mejorar la capacidad de infraestructura escolar, que vamos a avanzar además en mejorar el número de estudiantes que están en la jornada única y algo que me parece también muy importante, los mejoramientos de vivienda rural y aquí en la ciudad capital, apreciado alcalde. El municipio de Saravena fue escogido por el presidente Iván Duque para realizar su taller Construyendo País, porque ha sido uno de los más golpeados por la violencia.